Nuevamente, con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales, a través de Twitter, Facebook e Instagram como TVMEX.TV. Vamos con la información del Estado de México a fin de que el traslado de las y los estudiantes se realice bajo condiciones de calidad y seguridad. Esta mañana las Secretarías de Educación y de Movilidad del Estado dieron el banderazo de salida al Corredor Universitario del Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec, el Tese. El segundo que está en funcionamiento en este municipio, dando continuidad a las acciones del Gobierno del Estado de México. Con este programa se busca garantizar la seguridad e integridad de los estudiantes durante el recorrido hacia sus centros educativos al contar con unidades y operadores debidamente identificados, tarifas preferenciales y acciones de seguridad con perspectiva de género. En el banderazo de inicio, el Secretario de Educación, Gerardo Monroy Serrano, puntualizó que este corredor universitario busca generar mejores condiciones para la movilidad de los estudiantes del Tese, brindándoles un transporte seguro de calidad, eficiente y accesible. La planificación y diseño de corredor universitario significa crear espacios públicos con características que realizan la seguridad, incluyendo perspectiva de movilidad y de género. La prioridad del programa será el traslado seguro de las comunidades estudiantiles desde su casa de estudios hacia una base donde se tenga el control y la seguridad del descenso. Durante su intervención, Carlos Presa Millán, Subsecretario de Movilidad, refirió que con la implementación de este corredor, los estudiantes se trasladarán de manera segura con la certeza de que no habrá paradas intermedias y con una tarifa preferencial para los estudiantes mexiquenses. En tanto, Brenda Alvarado Sánchez, directora general del Tese, comentó que el objetivo de este programa tiene la finalidad de que las y los estudiantes, así como el personal administrativo y docente, puedan transportarse de forma segura a puntos estratégicos que les permitan llegar a su destino final. Con ello, se beneficia a 2.500 personas en una primera etapa, lo que se suma a la serie de acciones que se llevan al interior de la institución educativa para contrarrestar la inseguridad, con lo que se atiende una petición recurrente de la comunidad estudiantil. En este evento estuvieron presentes Ramiro Rendón Burgo, Subsecretario de Gobierno, Valle de México, Zona Oriente, Brenda Alvarado, directora general del Tese, José Alberto González Aguilar, director general de Movilidad, Zona 3 del Estado de México, José Arturo Camacho Linares, rector de la Universidad del Valle de Catepec, también estuvo Vicente Ramos Valencia, presidente de Autobuses del Valle de México, Alberto Eduardo Velasco Barragán, director de Servicio de Autotransportes San Pedro Santa Clara, así como Ingrid Guadalupe Saldaña Rodríguez y Alejandro Flores Galloso, estudiantes de Contaduría.